Muy buenas tardes a todas y a todos, qué gusto saludarles nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, a los medios de comunicación que gracias a ustedes por sus cámaras y sus micrófonos hacemos llegar la grandeza de Veracruz a cada rincón de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, agradecerle infinitamente a la mesa del presidio que el día de hoy nos acompaña y a todas y todos ustedes por ayudarnos a compartir no solamente la grandeza de Veracruz, sino todas las virtudes que tiene Jalapa. Hoy, un año más, hacemos el Festival Internacional Jalapa y su Cultura. Estamos muy contentos y muy orgullosos de que este festival, iniciativa del señor gobernador, del ingeniero Cuitlava García Jiménez, año con año tome más fuerza. Y el día de hoy presentamos la edición 2023 con grandes esfuerzos, grandes participantes, grandes exponentes de la cultura, del folclor, de la tradición, de la artesanía, de la literatura, de la gastronomía, de la danza, del teatro, de todas las exposiciones culturales que se conjugan aquí en nuestra capital del estado. Por eso, es que el día de hoy, en este lanzamiento, queremos describirles en qué va a consistir este gran festival internacional Jalapa y su Cultura. No sé si se va a transmitir en la pantalla, pero tendremos actividades como magnos conciertos, obras de teatro, ponencias magistrales, presentaciones de libros, cortometrajes, ballets folclóricos, talleres, exposiciones fotográficas, por supuesto, las expoferias y todos los temas de la gastronomía que nos apoya el Consejo Gastronómico Veracruzano, con cenas maridrajes, conferencias magistrales, expoventa, por supuesto, en Jalití, en nuestro barrio mágico, el primero del estado de Veracruz. Todo eso tendrá que ver en este festival internacional. En el 2023 tendremos más de 135 eventos, más de 110 eventos, millones de impactos visuales. Estos impactos visuales son importantísimos para nosotros porque nos habla de la imagen que estamos proyectando de Jalapa, de la capital de la cultura, de nuestra capital del estado, en diferentes estados de la República. Este festival se proyecta, se transmite, se impulsa en los ocho estados principales que nos generan turistas al estado de Veracruz.